... Visita oficial de los 20 Chávez a la República de Argentina. Venezuela y Argentina suscribieron este martes acordes de colaboración en las áreas energéticas, de la salud y comunicacional en el marco de la visita oficial que realiza el presidente de la República de la italiana de Venezuela, Hugo Chávez Fías, a la nación argentina. Ambos jefes de Estado intercambiaron los documentos que contienen los acuerdos firmados y expresaron su satisfacción en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales. El presidente de la República de la italiana de Venezuela, Hugo Chávez Fías, expresó que la salvación del mundo está en abrirle la posibilidad a un mundo alternativo. El imperialismo, que ha resucitado ahora con toda su furia y su salvajismo, lo hemos visto, lo vemos todos los días. El imperialismo no es algo económico, no, hemos vuelto al imperialismo militar. Algunos intelectuales decían hasta hace pocos años que había nacido una especie de imperialismo de digno, que ya no invadía territorio, que ya no asaltaba pueblos y resulta que era allí el mismo viejo y salvaje imperialismo. No le importa arrollar pueblos enteros, degollar niños ahora con bombas, destrozar ciudades enteras, porque es el imperialismo. Es Perón, es el dilema de Perón. El mismo de Bolívar, el mismo de San Martín, el mismo de todos los que plantearon siempre la unidad de Sudamérica. Creo que hoy nos estamos reencontrando con esas raíces. Chávez aseguró que la creación de un Banco del Sur es posible y que el Fondo Monetario Internacional es culpable de la gran delgada de los pueblos del tercer mundo. Que ese mecanismo fue iniciado y que en buena parte violó las leyes y las constituciones de nuestros países. Ingenieró riqueza para una minoría corrompida, mientras esa deuda hoy pesa con una gigantesca goza sobre los hombros de nuestros pueblos empobrecidos. Hay países venezolanos, uno de los más afectados afortunadamente, pero hay países cuyo presupuesto casi todo se gana el paro de la deuda. En fin, propuestas como esa de un Banco del Sur, el tema de la deuda, la Universidad del Sur, sobre todo para abrir grupos de estudio a los muchachos más pobres de todas estas naciones, de todos nuestros pueblos. Estamos caminando en la recuperación de la presencia del Sur, dijo Chávez, incluso el ejemplo de la falta de información sobre la realidad de Argentina y Venezuela, para ilustrar la necesidad de TeleSUR. El pueblo venezolano se entera de lo que pasa en Argentina, bueno, no se entera de lo que pasa en Argentina, se entera de lo que los dueños de CNN quieren que el pueblo venezolano sepa de lo que pasa en Argentina. Yo recuerdo una ocasión que hubo aquí un evento, un agente lanzándole piedras a la legislatura, que solo pasaron cien veces, yo lo digo como bien, y lo repetían, y lo repetían, y además con unos analistas en el estudio, por microondas, ¿qué opinas tú de eso? Decía un experto, bueno, no hay gobierno, decían, no hay gobierno en Argentina, porque el presidente dijo, con responsabilidad democrática, que no iba a reprimir, no iba a utilizar el ejército, la fuerza armada, contra un pueblo que protestaba, no sé si con razón o sin razón, no me incumbe, me incumbe a los argentinos. Pero lo que le interesa a los dueños de CNN y a los dueños del mundo, es que el mundo crea que en Argentina no hay gobierno, que hay una anarquía en las calles. Y el mismo pasa con Venezuela, los argentinos se enteran acerca de Venezuela, de lo que CNN y sus dueños quieran que los argentinos se enteren. Bueno, la excepción hecha cuando llegan de aquí, por eso tengo que hablar pronto de esto, porque estaba bien. Cuando yo vengo aquí, el líder de la Revolución Bolivariana se refirió a mecanismos novedosos que nos permiten romper las imposiciones de los ganados o mecanismos financieros internacionales. Nosotros no perdemos nada, sino que más bien ganamos. Cuando con Argentina hemos ideado un mecanismo de pago que nos favorece a todos, un fondo, un fondo. Estamos cambiando diésel por leche. Hoy, mañana salen las vaquillonas, por esas vaquillonas, que mañana salen, hoy salen, 900, producidas aquí en Argentina, por los productores argentinos. Una raza, un productor de leche, vaya usted a ver el gran desarrollo agroindustrial, agrícola, productivo que tuvo Argentina desde hace, desde siempre. Y que fue puesto en riesgo por el mejor liberalismo, que ustedes dignamente ahora están rescatando. Pero ahí está ese pueblo argentino, esa sabiduría argentina, esa tierra argentina, ese conocimiento, ese patrimonio histórico del pueblo argentino.